Mi nombre es Arnulfo de los Santos, me llamo Giovanni Ramírez, mi nombre es Jocabete Enchipe, soy capellán y estudio en el Colegio Fernando Montes de Oca. Soy estudiante del Colegio Fernando Montes de Oca. Y esta es la historia evangelística del Colegio Fernando Montes de Oca. Yo realmente no soy adventista, yo soy católico, pero desde hace tres años yo entré aquí al Colegio Fernando Montes de Oca. En lo que yo he sentido, el Colegio Fernando Montes de Oca da mucho apoyo a sus alumnos, la clase de Biblia o valores bíblicos. A mí, aparte de que se me hace como muy didáctica, se podría llegar a decir, o sea, para lo personal, para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a comprender varias cosas en las que cual tenía dudas, me ha ayudado a reforzar mi creencia y mi, se puede decir, como mi amistad, la confianza que tengo con Dios. Y realmente me ha ayudado mucho a sentir paz conmigo mismo. El Colegio Fernando Montes de Oca tiene una filosofía completamente diferente. Cuenta con el 87% de la matrícula de alumnos que no son adventistas. Por lo tanto, nuestro colegio es un colegio completamente misionero. Soy adventista y ya tengo tres o cuatro años estudiando ya en el colegio. La verdad, son demasiadas diferencias las que hay de mi antiguo colegio a este, ya que este es cristiano. Y una de mis partes favoritas es que siempre, pues, al llegar al colegio y la primera clase es Biblia. Entonces, es como un acercamiento más hacia Jesús. Y al igual que hay muchas cosas que yo no sabía de la Biblia o cosas de Dios o Jesús, que me quedo sorprendida ahora en estos momentos. Nuestro colegio actualmente está realizando los grupos pequeños en el que contamos con 80 estudiantes que están estudiando la fe de Jesús. Nuestros estudiantes también participan en días de oración, semanas de gratitud, ferias de salud y semanas también de oración. Pues, mi familia me ha dicho que he cambiado. O sea, no para mal, sino que para bien. Que me han visto más alegre, más seguro de mí mismo, con más salud, más energía, más alegría. Que he crecido más desde que he entrado a este colegio y con la ayuda que me han dado los docentes, mis maestros. El haber entrado al colegio cambió demasiadas cosas en mi familia y es algo que, pues, agradezco demasiado. Junto con mis padres, pues, nuestra relación ha mejorado demasiado y sé que es un gran esfuerzo, pues, para mi mamá, pero, pues, también es algo muy bonito. Al igual que, pues, he hecho nuevas amistades, mi círculo social ha cambiado demasiado y siento que es algo también muy beneficioso para mí. El ser capellán del Colegio Fernando Montes de Oca significa para mí una gran responsabilidad. Porque en el colegio también atendemos la vida espiritual de cada uno de los alumnos. Es también una responsabilidad para mí porque yo, como capellán, necesito también tener una relación completa con Dios para poder atender tanto a alumnos, maestros y también a los padres de familias que acuden a nuestro colegio. Bueno, siento la satisfacción cada vez que un alumno se acerca a mí a pedirme un consejo, a pedirme una orientación. Cuando veo en ellos que pueden, tal vez, sentirse mejor, tal vez entender que Dios está con ellos y el que ellos también puedan sentir la seguridad de que tienen a un Dios poderoso que no les abandona en ninguno de sus problemas o situaciones. Agradecemos a los miembros de iglesia que han contribuido y han colaborado porque gracias a su fidelidad el Colegio Fernando Montes de Oca y otros colegios del Sistema Educativo Adventista pueden contar hoy con un capellán que sirve como guía espiritual en las instalaciones de cada una de estas instituciones. Gracias porque tus diezmos han sido un eslabón para compartir el Evangelio en este colegio. Gracias.